Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje sencillo, como para una tarde, pero con un poquito de brillo. Bueno, para mí la verdad sí está sencillo. Bueno, voy a comenzar este maquillaje desde cero. Voy a estar haciendo primero lo que es las cejas. Ya saben, ya como hago mis cejas, chicas, simplemente quise comenzarlo de esta manera porque me piden videos así a veces que sea desde cero. Así que el día de hoy, pues, me tocó salir. Hoy es sábado, así quise hacer un maquillaje como que más hace un año. Ahora voy a estar utilizando un spray. Primer después de la ceja, como ya vieron. Este primer me gusta mucho y lo que sí hago cuando aplico este primer es como dar unos pequeños masajitos en el rostro. Ok, luego después, antes de mi base, voy a estar ocupando un poco lo que es el corrector. Este de acá de Juda Beauty sí me gusta mucho por lo mismo que es en acabado mate y se seca muy bien. Creo que para las pieles grasas está bueno porque la verdad sí se seca y la verdad sí es muy bueno porque tiene muy buena cobertura. Yo la aplico solamente en las zonas de adentro del rostro como para darle un poco de luz y también para que me tape un poquito mis ojeras y me las aclare un poco. Ok, y luego con esta brocha de DuColor voy a estar difuminando. Ya saben que para la marca de DuColor tienen código de descuento, chicas, aprovechan ahorita la oferta que tienen, la verdad. Ustedes saben que esas brochas son económicas pero son buenas. Ok, de esta manera como pueden ver. También vamos a estar difuminando en la parte de la barbilla, a los laterales de la nariz también. Ya les había comentado también sobre la base de Lua. Esta de acá tiene un acabado mate y es muy buena, la verdad me gusta bastante. Y este es el tono 08. Y voy a estar utilizando esta base, la verdad sí me gusta. Si quieres como que un poquito más de cobertura, después de aplicar la primera capa, pues volver a aplicar un poquitito. Y la verdad pues tiene una cobertura que la verdad está buena. No se siente así como pesada la base, eso es lo que más me gusta. Es la base que yo utilizo más para salir. Bueno, ya vieron que la base la difuminé con la esponja. Es muy buena, sí me gusta de esta manera porque siento como que con la esponja tiene un mejor acabado. Ahora voy a estar haciendo lo que es mi contorno y voy a marcar lo que es mis mejillas con el rubor toronja. Ok, primero hice mi rubor y luego después hice mi contorno. Aunque lo pueden hacer al revés también. Depende también como se quieran acomodar. Ahora para fijar bien todo voy a utilizar mi polvo translúcido de Bisú y lo voy a estar aplicando. Como se me volteó un poco el frasquito, quedó mucho producto ahí en la esponjita. Así que te voy a quitarle un poquito el exceso. Pero el polvito es muy bueno, a mí se me gusta, pero sí te recomiendo que lo utilices muy poco. Para que no se quede así como en algunas partes medias como que claras. Y a la hora que te vas a tomar una foto pues me tenga como ese rebote. Ahora voy a estar haciendo mis ojos. Vamos a hacer lo más sencillo posible, pero yo le voy a aplicar primero una sombra dorada de la paleta de UPV. Y para esta marca tienen el código KAWAIDOL1. Voy a estar aplicando esta primera sombra. Como pueden ver está mi párpado seco. Por esa razón es que no agarro mucho que digamos el color dorado. Aunque eso no importa. Porque yo quería igual que esté más bajo. Lo apliqué solamente con los dedos. Luego la segunda sombra, que es un poco así como un naranja más oscuro. Lo voy a estar aplicando en lo que es en la cuenca. Lo voy a estar aplicando en lo que es en la cuenca. Luego vamos a seguir marcando más los tonos. Por ejemplo voy a utilizar un poquito más de naranja. Y lo voy a estar aplicando ahí abajo. Y lo voy a estar aplicando en lo que es en la cuenca. Ok, este maquillaje sí quería como que difuminar bien esta parte Así que sí me tomé un poquito de mi tiempo y tal vez me tardé un poquito Pero lo importante es que difumines bien las sombras Ahora voy a utilizar esta paletita de Glitter Injection Y voy a utilizar un color así como bien doradito Y esos brillitos los voy a estar aplicando encima de la sombra dorada Ok, solamente con los dedos La verdad se ve muy bonito, yo así salí a la calle y la verdad se veía bien bonito Y con el sol está muy lindo la verdad Y eso que tiene un poquito de abrigo igual yo salí así en el día Y se veía muy bien Luego de la marca Makeup Geek voy a utilizar este color marrón en la línea del agua Luego con esta otra brochita plana angular de Dew Color Voy a estar aplicando una sombra marrón Y la otra sombra que es como un tono más naranja pero mucho más oscuro Como un color ladrillo Y luego difuminamos un poquitito más Voy a estar haciendo mi delineado con este delineador líquido que es NYX Es muy bueno, me gusta, pero sí como que hay que tener mucho cuidado A la hora de delinear vaya a ser que como es muy delgadito y es líquido Vaya a ser que por un movimiento falso que hagas se te va a correr rapidito y vayas a equivocarte Así que para hacer un delineado con este delineador sí hay que hacerlo despacio Voy a estar utilizando las pestañas Kimo Lashes Para esta marca tienen código de descuento CADOL 1 Y el código de esta pestaña es P59 Es la pestaña que más me gusta porque es muy linda La verdad se ven muy bonitos los ojos Luego voy a estar aplicando un poquito de iluminador Lo que es en el hueso de la ceja En la parte alta como pueden ver Ahí da un toquecito muy bonito Se ve muy linda esa parte La verdad a mí sí me gusta Antes como que no me fijaba mucho en ese detalle Pero a la hora que uno toma las fotos y todo eso se ve muy bonito Y también no nos olvidemos del lagrimal También hay que ponerle un poquito de luz Bueno ya que estamos ahí aplicando las pestañas Vamos a aplicarlas bien Y luego vamos a utilizar una pinzita también Para que las apachurres un poquito Para que tengan un mejor acabado Luego voy a estar aplicando Máscara de pestañas Que esta es la de Maybelline Y voy a utilizar Dos capitas Para que se vean así como que las pestañas Más marcadas Y bueno chicas Este maquillaje yo quise utilizarlo en el día Como pueden ver Lo acompañé con unos aretitos de Mickey Mouse Que de verdad me gustaron Y la verdad en el labial Sí lo combiné un poco este rojito Con mi labial clásico nude Y le puse un poquito de gloss Y como que se convirtió en un color medio rosadito Y le puse también un poco de iluminador Lo que es en los pómulos Un poquito también en la nariz Sin exagerarlo mucho Ya que iba a salir Y no quería opacar el sol Así que bueno Este ha sido mi look de hoy chicas Espero que les haya gustado No es nada complicado Pero sí quise como que hacer Un look que podamos acompañar Tanto en el día como en la noche Así que bueno Espero que les haya gustado No se olviden de darle un dedito arriba Suscríbanse también al canal Y déjame aquí en comentarios Qué video quieres que haga O qué maquillaje Ya me han notado algunos maquillajes Que me habían estado pidiendo Así que mis chicas Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!